Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y estamos aquí en este partido Partido repetido por novena vez No, 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 por novena vez, bueno vamos a dejarlos así Y ahorita los sacamos, te parece a los dos No vaya haciéndola de hace rato y luego me voy a poner a llorar Pues bien, estamos jugando con la selección mexicana y el partido del día de hoy que nos compete es contra México-Polonia Y aquí iniciamos Sale pues, pues vamos a darle muchachines a este partido contra el equipo de Colombia Este que era Rive y este, ¿no? Ahí está, pues ahora sí Y arranca el partido Hasta parece un déjà vu esto, señores Héctor Moreno Diego Reyes México busca el triunfo por esta ocasión Para no volver en el tiempo La tiene Paul Aguilar Con Carlitos Vela Se siente como que está molesto su comentario, mi querido Martinoli Como que sus comentarios son muy secos, muy, no sé, amargado Siento que el técnico, Iván Osorio, tendría que ser despedido No, soy Iván el Piojo Hernández ¡Ay, cállate, 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 desgraciado, cállate! La tiene ¡Polonia, Polonia! ¡Disparo, Ochoa! Y empieza a sufrir México Toquecito atrás La tiene La tienen en el área La defensa mexicana Sale como puede Y ahora sí No salen tocando desde atrás Intentan salir Este, lo más lejos posible Y ya la tiene Polonia de nuevo Polonia está luchando Está jugándole tú a tú al equipo mexicano Que es el favorito ¿Ah, sí? ¿Y quién es el favorito? Es el favorito porque ha goleado Aunque, bueno, estamos haciendo como que el pasado no ha sucedido Como volvimos en el tiempo, nadie sabe lo que ocurrió en el futuro Exactamente Somos los únicos que podemos viajar en el tiempo Y corregir los errores Así es Y la tiene Polo Aguilar para Carlitos Vela Que va y pierde el balón Doctor Hidracón García, ¿cómo la ve? Yo veo que el equipo mexicano Se va a repetir la misma historia Me da miedo, me da miedo Es el destino El destino no se puede cambiar Y a mi modo No, eso sí sería un verdadero caos La tiene Carlitos Vela Entra a nadie Entra a nadie Y no puede pasarla Y ya saca Polonia Reventando al balón Polo Aguilar La tiene ya Tocando para Andrés Guardado Para el Chichareta 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 Fuera La verdad es que el equipo mexicano Está tratando de llegar Está tratando de atacar Pero Ortega como que no se siente cómodo en la cancha Como que el equipo de Polonia Se pone un poquito pesado Para poder dejar Hacer sus jugadas Como hay que en esa entrada Y en ese disparo Que se va por un lado De la portería Del portero polaco Me parece que a México le puede dar el polaco Un aire polaco Un aire polaco Y vamos a ver Estos balones filtrados son peligrosos Ay nanita La tiene frente al marco La puede tirar Ochoa México se está salvando de nuevo México tiene que ponerse las pilas en defensa Nada más no me hacen caso Lo he repetido como un millón de veces Y nada más Hacen caso omiso Viene el balón Este es de gol Este es de gol No Se tardó La definición me parece Era de primera intención Y va largo Y esto es lo que le causa problemas a México Me parecía falta el árbitro Y dice nada Sígala Sígala Este juego es para hombres La tiene Carlitos Vela al disparo No es pase Es pase Siltrado Para el Tecatito Tecatito No No pudo Doctor García Pues el equipo mexicano Está tratando de atacar Por los extremos Con lo que puede Con lo que tiene Porque la verdad es que está quedando corto Y ahí El disparo otra vez Corto La verdad es que estamos atando Está sufriendo otra vez Con la defensiva Y la tiene Lewandowski Este hombre es importante Pero lo para muy bien Diego Reyes ¿Qué piensa que debe hacer Iván Osorio En estos momentos? Iván Osorio Pues irse a su país Ahorita el que está es Iván el Piojo Herrera Tratando de hacer Cambiamos de técnico A mitad del Mundial Así es Y ve los resultados Ahí se notan Y ahí se nota ¡No señores! Tiro de esquina Tiro, 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 tiro de esquina Así es El equipo mexicano Trata de atacar Con lo que puede Repito O con lo que tiene Porque la verdad es que No se le ve para más Se ven en los jugadores Ya un poquito mermados Por la competición Y a lo mejor Algunos cambios serían buenos En este partido Faltan mis pollos doctor Faltan mis pollos Servicio Que queda ahí La saca como puede Polonia La tiene todavía Pol Aguilar Hijo Buen tapón Y la tiene de nuevo México Héctor Moreno Y ya la tiene Polonia Contragolpe Contragolpe Atacan dos Defienden tres Muy bien La defensa mexicana Se rehace Se reacomoda Y pueden salir Con el balón controlado La tiene Diego Reyes Pero que le pasa México Que no está haciendo El partido Que todos esperamos Esperábamos ya Al menos un gol Ninguno de los dos equipos Se ha animado A abrir el marcador Y la tiene Val A esta vez Recorre muy bien La defensa mexicana Doctor Como que el equipo mexicano Empieza poco a poco A dar pinceladas De buen fútbol De un buen toque Pero le falta Está un poquito desesperado Por meter el gol Y se nota En la última línea De ataque Que es donde les falla Donde le falta La serenidad La calma Para crear una buena jugada De gol Vamos a ver Aquí la tiene Jonah Me parece que tiene que tocar El balón Lo decía No me hacen caso Que ya se vaya A su país Ah es mexicano No mejor que se vaya Otro lado Diego Reyes Toquecito para Principito Andrés Guardado Que toca para Tecatito El Tecatito Haciendo amague Trazo La tiene guardado Nada México le está faltando El último toque Está pisando el área Pero nada más No la mete Y acaba La primera parte Y Dracón García Así es El equipo mexicano Realmente una verdad La vergogna En esta primera mitad No logra capitalizar Sus jugadas Y es por eso Que el equipo de Polina Se está salvando Porque tampoco Está haciendo algo Concreto Para poder llevar La ventaja En el marcador Me parece México ha actuado mejor Gol en la defensa En este partido Al menos No le han agarrado Tan cañón Al contragolpe Pero México Tiene que seguir En la senda De buscar El gol Dr. García Así es Como que a México Le falta más Le falta Una Una Un aire fresco En la defensa Pero no sé No sé quién Y si metemos Al Araujo ¿Podría ser Una buena opción? Vamos a ver O a Salcedo ¿Quién me recomiendas más? Araujo Me mete más Va pues Pues ya se acabaron Los cambios Vamos a ver El segundo tiempo Cómo lo maneja Iván El Piojo Herrera Y bueno Vienen los cambios De México Entra Héctor Lozano Perdón Irvin Lozano Entra Oribe Peralta Y entra Araujo En la defensiva Para darle A México Un nuevo aire Tanto en el ataque Como en la defensa Vamos a ver Si México No pierde concentración Si México Logra Llevarse el triunfo El día de hoy Es partido A matar o morir México Tiene que ganar Si quiere Aspirar A la siguiente fase Vamos a ver Polonia Está presionando Mete a México Al fondo Recorte Barrida Es fenomenal Saca de manos Saca de manos A favor de la escuadra azteca Y salen con Néstor Araujo Con Diego Reyes Doctor Cómo ve este partido La verdad es que Está un poquito Medianón Un poquito Muy medianón Partido muy malo Yo diría Doctor Le falta México Falta punch Exactamente Y ahí viene Nada Nada Parece que Esos jugadores Que acaban de entrar Darían una revolución Diferente a la Selección mexicana Hoy Polonia Sale jugando muy bien Al toque Bonito Milik Milik Este puede ser El verdugo De México No sé por qué Pero siento que Milik Podría Hacer algo Cállese Doctor Cállese La vergoña México En defensa Y vemos Ahí la tiene Milik 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 Le mandamos que Este hombre también Es importante Pero ahí Muy bien La Jun Ya la Jun Ya está metido En el área Prácticamente Para defender La tiene La Jun ¿De qué se va a disfrazar? ¿De qué se va a disfrazar? Una verdadera Vergoña Que saquen a todos De la selección Ya mejor que regalen El partido Porque no podemos Jugar así Y se dicen Profesionales Doctor Así es En su tiempo Si sabían meter pases Así es Estos jugadores No dan No están dando La cara Por el equipo mexicano Ahí viene el Tecatito Tecatito podría ser La tiene Suya Irving Lozano ¿Qué le pasó Al piojo Que no metía A este jugadorazo A este hombre Mi pollo ¿Qué le pasó? Los hazme un hijo Hazme un hijo La supo definir bien Así como le enseñé El pasa y el recorte Del Tecatito Corona Que se lleva a uno Se quiere llevar Comerte toda la torta A Irving Lozano Y este No sabe perdonar No sabe perdonar Y la mete hasta el fondo De la red Jugador que entra conectado Cambio inspirado Cambio Que revoluciona México Y México puede ganar Aunque sea por la mínima Ya no pedimos más Simplemente que gane Si definitivamente Ha sido lo que queremos Del equipo mexicano Ya no quiero vivir Otro déjà vu Aquí La risa que escucharon Fue la del brody Del innombrable Así es mi querido Y la tiene Suya La manda A la tribuna La primera la tuvo La definió bien Y en esta que tenía Para killar Para matar Se le fue A Irving Lozano Nada más es que Usted los Alabe un poquito Y vea lo que les hace Vea lo que les hace Doctor La verdad es que No fue mal Ah fue desvío O sea tampoco fue tan mal El tiro eh Aguas con esas Jonathan Corte defensivo Si México no gana Ante un equipo Que no le está ofreciendo La menor resistencia Me parece que Mejor cambiar Ya de equipo Y de técnico Y de todo De comentaristas También De una vez Ya Corto Ya Vámonos todos Vámonos todos Ya doctor Ya Se acabó Apaguen las luces Y a dormir Su lechita Y a dormir La tiene Si sabía que iba a ser Esa desgraciadísima México ya parece Que haber entendido Que no Debe sufrir tanto Con esos balones Filtrados Parece que ya La aprendieron La agarraron La onda Y vamos a ver Al Tecatito Tiene al Chiquilazón Al de otro lado Pero tiene Franca la portería Entra 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 Todavía Todavía Se llenó de balón El Tecatito Tecatito quiere ser el héroe Quiere meterse Con todo y pelota Decir Soy más que todos ustedes Y eso le está costando caro Y le está cobrando factura Al fallar ese gol Pero México Tiene que asegurarla No tiene que jugar de lujo Me parece que En algún momento Siento que México Perdió contra Polonia Y no tiene que arriesgarse Otra vez la risa Del Innombable Del inmortal Más bien Inmortal Inmortal ¡Soleto! La defensa todavía La defensa Se salva Polonia Mágicamente Están rezando A sus santos ¿Qué pasó? Allí estaba el terror En la área De El cepillo Cepillo ¿Cómo pudiste fallarla Ahí dos veces? Por el amor de Dios Era tuya Por el amor de Dios ¿Qué le está pasando A México? Esa delantera Esa delantera Esa delantera que vimos Era imponente Contra el equipo alemán Que se ve imponente Contra otros equipos Está viendo las deficiencias En este partido Sufriendo En todas las jugadas Y bueno Pues al menos Ya metieron el gol Espero que no Los vayan a empatar Vamos a ver Polonia Hacia el frente Me parece que Polonia está perdonando Está jugando muy mal Vientos Pero aún así Está preocupando a México Cosa que es preocupante Doctor Sí Que preocupe a México Nos preocupa a todos Y la verdad es que Sí estamos muy preocupados Y es preocupante Porque está preocupado El asunto Y aguas ahí ¡Estírate a Catito! ¡Y a una albatona! ¡Gol! ¡De mi pollo! ¡Doctor! ¡Mi pollo! Ya le decía yo Que tenía Que estar dentro de la cancha Pero este Piojo Nada más No sé qué está haciendo Que lo corran también Ya nos vamos señores Que le habla su hija La Pioja Y ya todo Todo esto ya se acabó Ya México tiene que golear Acuérdate que el Piojo Y la Pulga Se iban a cazar Y ya vamos ganando Ya vamos ganando Gracias al Piojo Y porque se fue de la selección Justo cuando perdió El partido contra Suiza Suecia Suecia Este Iván Iván Osorio Iván Osorio Y aquí Iván el Piojo Herrera Está haciendo un buen papel Con los jugadores Aunque sea por la mínima Diferencia Y ahorita ganando Ganando bien 2 a 0 México Ya tiene el boleto En la bolsa Solamente Sería una Tragedia Que se llegara a trabar esto O algo así No lo sé Porque ya sabemos Que las segundas vueltas Como que no le va bien A México Tiene que echarse Tres vueltas Para poder pasar Así es No voy a pasar Lo quincaborca A no ser de la lucha libre ¿Verdad? Ya México a tocar Vámonos Ya 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 México quiere asegurar El partido Ya nada más Hacer que pase el tiempo Y vemos Es que Que vergoña De pase Señores La tiene La tiene Mil 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 Colazo Mil Mil El Señor es el verdugo De México Mil Aunque ya es un poquito tarde Pero me parece Que Mil Mil Ya se la trae Contra la escuadra Contra la escuadra Mexicano Es el gatito El gatito Señores El gatito De la suerte Con énfasis Con énfasis Muy mala defensa De México Ha tenido Sus grandes fallas Pero creo que En este partido Polonia Lo ha puesto Ante la Ante la lona Porque la defensa Ha sido Una De bacle El día de hoy Me parece Tiene suerte De México De que Polonia No haya salido Inspirado Porque Aquí hay una falta Pero porque Si no me parece Que Polonia Ya iría ganando Un 4-3 O algo así Otra vez Otra vez Y aquí la falta Sobre mi hombre El hermoso Este hombre es hermoso Gracias al gol De él Está México En la siguiente ronda De momento Viene Jonah Ya está muerto Jonah ¿Qué te parece Si cambiamos de Pateador Y que sea Ahora sí El que debe De patearlo ¿No? ¿Cómo ves? Pero ahora ya se volvió Tirador Vamos a ver Pues porque mete el gol Contra Contra allá ¿No? No Nadie sabe De qué está hablando Pero Nosotros apoyamos Al hermoso A mi pollo Mi pollo Disparo Palo Peguen El horizontal Y simplemente Nos ahogamos El crédito Al gol La verdad es que Fue un disparo Dicías tú Que ya se volvió Tirador Y ahí demostró El por qué Le dieron la oportunidad De disparar A la portería Estuvo a punto De reventar Con el tercer gol Para la selección mexicana Polonia Quiere lograr La umbra Del milagro Sabe Que es posible Falta Me parece El árbitro Dice Nada Sígala Me parecía Hasta de tarjeta Pero el árbitro Está perdonando Y a México Cuánto le habrán pagado Y se acabó Se acabó Por fin México pasa Parecía que no Parecía que podía perder 4 a 3 Pero gana México está en la siguiente ronda México es Sambifinalista Y puede enfrentar El escuadra española Doctor Y Dracón García Se hizo justicia Por fin se hizo justicia El equipo mexicano Viene en esta segunda mitad Bueno no tan bien Pero ganar es ganar Y aunque ganó Por la mínima diferencia Se ha llevado el partido A la bolsa Y estamos En semifinal Yo digo Que tenía que haber Un cuarto partido No ya no Ya no se puede Ya se guardó Ya no se puede Lástima Y ahí están los resultados Mi querido Kefren Martinoli De inicio Francia le pega Portugal 1 por 0 Y Suecia Cae ante el poder Anglo Inglaterra 1 a 0 El equipo español Vence a Perú Fácil Sencillo Un partido de trámite Para España Lo que si sorprende Es que sea por la mínima Diferencia igual Y bueno pues aquí En México Va avanzando A paso firme Sufrida la victoria La verdad es que si La sufrió mucho Pero ya estamos En semifinales Vamos a ver Cómo están las llaves En estos momentos Por un lado Tenemos el Francia y Inglaterra Partidazo Partidazo Y por el otro lado ¿Qué tenemos doctor? Yo creo que va a ser La debacle de México Se enfrenta Contra el equipo español El equipo catalán Y pues bueno Vamos a ver Cómo le va a México En este partido De semifinal Contra el España Sus favoritos doctor Del lado de Francia Sin lugar a dudas No yo creo que Le voy a Inglaterra Contra Francia Le voy a La victoria de Inglaterra Y por este lado Híjoles Por corazón A México Pero ya sabemos Que el favorito Va a ser España Y favorito Para ganar la copa Ya que estamos De una vez Inglaterra Inglaterra Va a ganar la copa Según El doctor García Dracón Pues bueno Vámonos Vámonos a los Ya no hay nada Ya no hay nada Ya estamos En la siguiente ronda Y pues veremos Como que se va a resetear El juego En estos momentos Antes de que pase algo Aquí no En la de abajo En la que quieras Es que esa es la fase De grupo O sea para que Ahí sale pues Pues bueno ya se grabó Ya no hay vuelta de hoja Ya no se puede hacer nada Pues bueno doctor Despídase Bueno cámbiale de escena Yo me despido Yo soy Dracón Espero que les haya gustado Este partido Va a haber dos partidos Tengo que mencionarlo Uno En el de la En el de la De Black De Bacle Que me ganó Polonia La verdad es que Estuvo muy sufrido Pero muy divertido Por eso lo vamos a transmitir Porque la verdad es que Si nos divertimos Aunque sí La verdad sí perdí Este Pero pues ya había Iba ganando también Nada Nada Un partido Se trabó 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 El poder que tiene Peña Nieto Esos partidos No los tiene Ni Obama Ni Obama Ni Trump Ni Trump Sale pues Yo me despido Soy Dracón Estuvo conmigo Que freen Sigan los partidos Tanto en su canal Como en el mío Este Ya la verdad es que Ya desde octavos de final Ya van por caminos Totalmente diferentes Y la verdad es que Están muy buenos Muy buenos Es más o menos Lo que va a dislumbrar México en el mundial Lo que esperamos Que haga México O sea me refiero a dislumbrar Porque es el camino Que va a llevar Ya si llega o no llega Octavos ya es otra cosa Pues yo me despido Despídete mi querido Kefren Nos vemos a la próxima Ya saben Suscríbanse Compartan Comenten Y pues chequen Los dos partidos Que la neta Se van a divertir bastante Denle like Suscríbanse Si se van a suscribir Bastante Y ya saben también En el canal de Gamers Chronicles MX También está ahí El partido de la dirección mexicana En la mundial de Rusia 2018 Sale pues Yo me despido Buenas tardes Buenas noches Bye Buenas tardes 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 Buenas tardes